La noche llega y nosotros seguimos aquí con nuestro reporte meteorológico de la noche de hoy y la madrugada del jueves. Tiempo seco y un cielo entre ligera y parcialmente nublado se prevé en el norte del país durante la jornada nocturna. En el archipiélago de San Andrés y Providencia la nubosidad sería parcial. No se esperan lluvias durante la noche en las islas. La jornada en el Pacífico estaría encapotada por lo que no se descartan lluvias fuertes en el sur de Chocó y el oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En los Andes las lluvias se anuncian en el occidente y sur de Antioquia, Eje Cafetero, Occidente de Cundinamarca, Occidente de Tolima y Huila y el centro y occidente de Boyacá. A pesar de algunas lloviznas en el oriente de Bichada y en el pie de Monte de Meta y Casanare, en la Orinoquía predominará el tiempo seco. La selva amazónica promete una noche nubosa y con precipitaciones en el pie de Monte Amazónico, norte de Amazonas y el oriente de Baupés y de Guainía. Lluvias ligeras se calculan en el occidente y sur de la capital. Por lo demás, en la ciudad se espera un cielo entrece minublado y encapotado durante la jornada. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. A alerta roja por desbordamiento de la quebrada Las Tallas a la altura de Patía, en Cauca. Atención a los niveles altos registrados en el río Bogotá a la altura de la estación La Campiña, ubicada en el municipio de Girardot. A alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Bolívar, Boyacá, Cesar, Los Santanderes, La Guajira y Casanare. A alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Cauca, Nariño, Quindío y Valle del Cauca. A alerta roja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.